¡Hola, hola! Sean bienvenidos a un nuevo vídeo del canal Aprendiendo Mates y Más. En este vídeo te voy a explicar un ejercicio que tiene que ver con el tema de leyes de los exponentes. El ejercicio que vamos a resolver es el siguiente. Tenemos 2 tercios elevado a la 3 y esto está siendo dividido entre 2 tercios elevado a la menos 2. A su vez eso está multiplicado por 2 tercios elevado a la menos 5. Y dividido entre 2 tercios elevado a la menos 2. Ese es el ejercicio que vamos a estar resolviendo y para ello vamos a aplicar las leyes de los exponentes. Podemos observar que hay una división y hay una multiplicación también de por medio. Todas con la misma base es una fracción la cual es 2 tercios. Entonces vamos a anotar las leyes que vamos a utilizar y nos van a permitir simplificar este tipo de operaciones. La ley para la división nos dice que cuando tenemos una división con bases y exponentes pasamos la base y el exponente de arriba se resta al exponente de abajo. Y es lo que vamos a utilizar. Vamos a aplicar esa ley y también posteriormente vamos a estar aplicando una ley para la multiplicación. La cual es a a la m por a a la n. En este caso cuando es multiplicación se suman los exponentes. Y bueno, lo que vamos a hacer es utilizar esas dos leyes y vamos a ir simplificando hasta llegar a un único resultado. Vamos a aplicar la primera ley, la de la división, a la primera multiplicación que es 2 tercios y vamos a tomar el exponente de arriba que es el número 3 y le vamos a restar el exponente de abajo que es menos 2. Entonces nos quedaría 3 menos menos 2. Aquí algo muy importante es que tenemos que colocarlo en paréntesis. Puesto que aquí la ley nos dice que debemos de restar el exponente de abajo. Pero en este caso el exponente de abajo es un número negativo. Entonces es importante colocar el signo menos y luego en paréntesis este número. Ya que el signo negativo va a afectar la operación. Si se te olvida hacer esto, el resultado pues te saldría diferente. Entonces siempre recuerda colocar en paréntesis al número que está abajo, ya que este se afecta por este signo menos. Bueno, entonces vamos a continuar una vez que recordamos esto. Y ahora nos quedaría eso multiplicado por 2 tercios también, elevado a la menos 5 menos el exponente de abajo que en este caso es menos 2. Lo que hicimos fue restar estos 2 exponentes, menos 5 y menos 2. Ahora vamos a multiplicar signos, estos 2 signos y también estos 2. Nos quedaría de la siguiente manera, nos quedaría 2 tercios elevado a la menos 5 menos por menos más, sería 3 más 2. Luego por 2 tercios elevado a la menos 5 menos por menos más, sería más 2. Simplificamos, nos quedaría 2 tercios, 3 más 2 es 5 y menos 5 más 2 me da un total de menos 3. ¿Por qué resulta ser negativo? Porque tenemos, hagan de cuenta, una deuda de 5 pesos y voy y pago 2. Sigo debiendo, sigo debiendo 3 pesos, por eso el resultado es negativo. Entonces, ahora tendríamos que, tenemos 2 a la 5, 2 tercios, perdón, elevado a la 5 por 2 tercios elevado a la menos 3. Tenemos una multiplicación, entonces vamos a aplicar esta segunda ley. Y lo que vamos a hacer es, pasar la base y sumar los exponentes, sería 5 más menos 3. Aquí multiplicamos estos 2 signos. Y vamos a colocar de este lado el resultado, nos quedaría 2 tercios elevado a la 5, multiplicando los signos más por menos es menos, quedaría 5 menos 3. Eso se simplifica como 2 tercios elevado a la 2. 2 tercios elevado a la 2 significa multiplicar la base, que es 2 tercios, la cantidad de veces que marca el exponente, es decir, marca dos veces, los multiplico. Ahora multiplicamos de manera directa. Cuando es una multiplicación, se multiplica de manera directa estos valores. Entonces, tendríamos 2 por 2 son 4, y 3 por 3 son 9. Y entonces ya tendríamos nuestro resultado ya final. Nuestro resultado final sería 4 novenos. Y resulta de utilizar estas dos leyes de exponentes. Únicamente vamos simplificando y aplicamos también leyes de signos. Siempre en las leyes de los exponentes vamos a aplicar leyes de signos. Espero que te haya servido este video y te sea útil. Te invito a que le des like si te gustó y te suscribas a mi canal para poder seguir viendo más contenido. Si tienes alguna duda de matemáticas o de física, no dudes en colocarlo en los comentarios o escribirme en mis redes sociales, las cuales aparecen en la descripción de este video. Espero que todo este contenido que te comparto te sea útil para tus clases o si eres profesor para poder esforzar algún tema. Nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.